Bueno, y hablemos a continuación de Doña Vicenta. Ella tiene 88 años y en todo el día fue noticia, y no es para menos, por su reacción. Fue víctima de un ladrón domiciliario, ya en dos ocasiones, y ella lo reconoce justamente como el autor de estos dos casos. Los vecinos le ayudaron a Doña Vicenta a agarrarle a este ladrón domiciliario. Finalmente quedó allí reducido. Y mientras esperaban a la patrullera de la comisaría jurisdiccional, se acercó a Doña Vicenta y le dio un apuzarapo. Muchos se van a sentir identificados con la reacción de esta señora porque ella no fue víctima de la inseguridad, ya sea por hurto domiciliario, asaltos, despojos. Bueno, la sensación que le queda a uno es ir por lo menos a hacer lo que hizo Doña Vicenta. Estamos viendo. Le corrigió, entre comillas, a este delincuente que no solamente le hizo a ella de víctima, no solamente le afectó a ella por ingresar. No hablamos solamente de perjudicarle con llevarse cosas a la casa, sino que...